Fuertes ganancias para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas después de que el Banco de Japón haya anunciado esta madrugada de manera inesperada más estímulos económicos para la economía japonesa. El Nikkei ha cerrado con ganancias superiores al 5% y este optimismo se ha trasladado a la renta variable europea. Lo más positivo para el IBEX 35 es que después de marcar un mínimo mensual en 9.370 puntos será capaz de cerrar si todo sigue así por encima de 10.400 puntos. Esto invita al optimismo según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, de cara a las próximas semanas. Para las próximas sesiones las bolsas europeas estarán muy pendientes del Banco Central Europeo. Los inversores quieren que Mario Draghi tome más medidas, más estímulos económicos para luchar contra la baja inflación en la eurozona, pero el consenso no tiene claro si Draghi anunciará más medidas en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Este será uno de los principales temas a tener en cuenta de cara a la próxima semana.